Rechazos continuos del ejército nacional, una lucha terrible desde las 11 de la mañana hasta poco después de las 5 de la tarde en que el ejército francés se retiró humillado hasta Amozó y de ahí a Tehuacán, Orzaba y Córdoba. Es una victoria completísima de las armas nacionales. En estos carros se recuerdan estos hechos, se recrean algunas estampas de lo que pasó en estas mismas tierras. Hace 151 años el combate fue feroz y dio ocasión a gestas de las más distintas proporciones. Los cañones de tumbar, la caballería tardó con violencia y el filo de las bayonetas machetes cobraron muchas, muchas vidas.